Hola a todos, señores, yo llevo prácticamente 5 años en Youtube, 5 años metido en papa en el mundo de los videojuegos, y de todos esos años yo nunca he visto un fenómeno tan heavy como The Last of Us Part II, de verdad, yo nunca he visto como una comunidad puede estar tan dividida, y por sobre todas las cosas, nunca he visto tanta gente que no tiene puta idea del tema o opinar como si fueran expertos. Bueno, era intimidante la agresividad que se veía, no por nada preferí esperar casi 4 años después de su salida para hablar de él, y mostré todos sus titulares en la introducción, para mostrar el gran revuelo, la gran vorágine que había con respecto al juego. Así que, bueno, la verdad es que cuando salió yo tenía 13 años y me daba miedo, daba cualquier miedo ver tanta violencia por un juego, un juego nomás, las polémicas que englobaron a The Last of Us Part II son tantas y dan para un video entero, pero me quiero detener en las principales. Todo lo referente al review bombing de Metacritic y a las guerras en Twitter no vale ni siquiera la pena el detenerse. El desarrollo del juego contó con explotación laboral. Algo bastante grave, y todavía más grave cuando se comenta que se quería hacer firmar a los trabajadores documentos en los que se comprometían a no hablar de las condiciones de trabajo. Con este contexto, escuchar las declaraciones de Druckmann llega a ser ridículo. Dice que falló gestionando el equilibrio de su equipo, aunque no parece haber fallado en hacer firmar esos documentos. Pero a ver, démosle al señor Druckmann el beneficio de la duda. Su declaración me la creo, hasta que dice que a veces las horas extra no son porque un jefe los obliga, sino que por la pasión. Si estaban tan apasionados que no les quedó otra que renunciar, la pasión era tan desbordada de tal nivel que no hubo otra opción que renunciar. Que ese eufemismo de mierda, loco. Asumen que te quedó grande en aquel entonces y que explotaste a tu gente, hermano. Lo único bueno de esta lamentable situación es que al parecer ya se corrigió y para el remake de The Last of Us Parte 1 no hubo crunch. Aunque la duda obvia es por qué no se esperaron su par dañitos más y lo sacaban para Play 5 y Play 4 como God of War Ragnarok y se evitaban el crunch. Como lógico. Lo que yo creo, y esto recalco lo que yo creo, es que no hicieron eso porque obviamente si hacían eso, después no podrían sacar su remaster fino. Lógico. Bueno, bueno. Sin comentarios. Sobre los trailers, uff los trailers. De partida en ningún trailer sale Abby, ¿por qué será? Y loco, los trailers descaradamente mintieron, sobre todo esta escena que me hizo creer por varias horas que Joel estaba vivo. El por qué lo hicieron es obvio. El juego no iba a vender ni una wea si mostraban que en realidad era Jesse el que agarraba a Ellie o si mostraban a Abby porque nadie le iba a cachar, pero loco, fue sucio. Estamos con wea, fue penca. Este punto, al igual que el del crunch, es delicado. Porque decir que porque hay personajes con una orientación sexual que no es la de la mayoría, eso es inclusión forzada, decirlo es peligroso, porque en realidad es como el equivalente a decir que el hecho de que hayan personajes de una etnia que no es la mayoritaria también es inclusión forzada. Yo no lo veo así. Yo no estoy en contra de la inclusión en videojuegos, considero que es la única forma de visibilizar otras realidades que a veces no son representadas. Ahora, yo creo que sí que hay inclusión forzada entre las dos partes 2, o sea, no es excluyente, pero no en todo el juego. O sea, bueno, yo escuché gente decir que el hecho de que Abby estuviera musculosa era inclusión forzada. Loco, no creo que sea necesario argumentar por qué esto es ridículo. O gente decir que la homosexualidad de Ellie está ahí solo porque el juego salió en junio y como junio es el mes del orgullo LGBT, metieron esa cuestión. Ignorando por completo que esto se sabía desde 2014 por Left Behind. Sencillamente gente que no jugó el juego opinando de algo que no saben, porque nada de esto es inclusión forzada. Para mí la inclusión forzada es la inclusión en la cual lo único que se visibiliza es la diferencia al individuo y no al individuo. En cristiano, que el personaje no aporte nada más que el hecho de decir no soy como la mayoría. Por lo que, que Ellie sea lesbiana o que Abby tenga músculos, no entre en esta categoría porque los personajes no son solo eso. Es absolutamente reductor y desconocedor de la materia decir que lo único que aporta Abby son los músculos, por ejemplo. Ahora, lo que sí que es inclusión forzada en The Last of Us Parte 2, bajo mi opinión, es Lev, ya que el personaje no aporta nada más al lore que el hecho de decir que es transexual. Ah, bueno, y que evitó la muerte de Dina. Que si bien, igual es algo que aportó, la verdad es que fue bastante NPC decirle a Abby Ay, no, no, de la mate. O sea, sinceramente es terrible y genérico. Es casi instintivo. Pero volviendo a su historia, el one se peleó por la mamá porque era trans, lo persiguen porque es trans y todo gira en torno a ello. A ver, no tiene nada de malo que una trama gire en torno a una persona trans que no era aceptada por su entorno. O sea, eso es súper real y está bien visibilizarlo. Pero el personaje que es trans mínimo debe aportar algo más a la trama que el hecho de decir que es trans. Porque una persona no vale solo por su orientación sexual, y en The Last of Us Parte 2 están todo el rato con eso en la trama de Lev, y es todavía aún más turbio cuando te das cuenta que toda esa trama está hecha para que empaticemos con Abby. Pero de eso hablaremos más adelante. En resumen, decir que el juego es agenda progre, es completamente reductor y bastante idiota, pero bajo mi punto de vista, el juego sí tiene inclusión forzada. Bueno, después de darle una pasada rápida por las polémicas, podemos meternos en el grueso del análisis. Antes que todo, y para que quede claro el juego, a mí me gustó. No lo considero los mejores que he jugado, pero un mal juego tampoco. Lo que yo sí creo, después de analizarlo por mucho tiempo, es que el juego fracasó en aspectos importantes de la historia, porque los que dirigieron su desarrollo se llenaron de soberbia y la verdad es que en The Last of Us 2 se dedicaron a flexear, en lugar de entender que fue lo que los llevó a la cima con su primera entrega, lo que fue la historia. Todos sabemos que The Last of Us no triunfó por su gameplay. Y que es entretenido, pero que incluso hay juegos de la propia Play que lo son más. El The Last of Us de 2013 triunfó por su historia, y como leyeron su carácter cinematográfico. Entonces, mi tesis es que The Last of Us Part II tiene una historia fracasada, porque la desarrolladora se dedicó a flexear toda su capacidad, en lugar de explotarla para entregar una historia que podría haber sido potencialmente mejor que la del primero. Con esto dicho, pasemos a mis argumentos del porqué. Esta es una prueba del flexeo, no en la historia, sino que en el gameplay. En el primer día de Seattle, toco una parte en la que manejamos una cuerda. Debo decirlo, es la mejor cuerda que he probado en un videojuego, pero es una prueba fehaciente del flexeo. Es una mecánica que, adivínenlo, no vuelve a ser utilizada de la misma manera en todo el resto del juego. Es un enorme potencial desperdiciado. Imagínense simplemente lo que podría haber sido un látigo con esa física. La hueá buena. Bueno, pues siguen imaginando porque eso no pasa en este juego. Literal siendo que esto es como cuando Nintendo promociona los Joy-Con diciendo la chacalada de funciones extra que tienen, que una vibración única, que un infrarrojo, que un lector NFC y que no sé qué tanta hueá. Cuando todo el mundo sabe que a lo mucho, 10 juegos van a realmente aprovechar todas esas ventajas. Y si vas a flexear algo mínimo, aprovechalo. Si no, no sirve de nada. Es una exhibición y era. Y es peor todavía cuando recuerdas que con toda probabilidad esto se programó con explotación laboral. Sencillamente inquietante. En este punto me quiero detener bastante. Aquí hay dos episodios que quiero visitar. El primero es el principio, en la muerte de Joel. La verdad quiero explicar con lujo de detalle todo lo que está mal con esta muerte. De partida, Joel se encuentra con Abby y por alguna razón le ayuda. ¡Ya aquí parte mal! Recordemos que este es el mismo Joel que no paraba de ayudar absolutamente a nadie. Y de nada, el weón se autodoxea. O sea, digo, mi dirección. Nombre exacto. O sea, el mismo Joel que cuando lo ayudaron en Pittsburgh en el primer juego, le salvaron la vida. Y a pesar de eso seguía desconfiando de quienes lo ayudaron. Y ahora va y se entrega. Se autodoxea. Ni siquiera nombre falso. No, no, no. Voy y suelto toda la información. Luego lo atacan y no ofrece resistencia alguna. O sea, el mismo weón que fue capaz de bajarse a un hospital entero. De repente, weón se volvió pacifista. Y a ver, el argumento de que está viejo y cagado simplemente lo voy a responder con una pregunta. Si realmente no está en condiciones de luchar, ¿qué chucha hace patrullando? Sencillamente la muerte de Joel no calza. Y ni siquiera se molestaron en hacer que calzara. Lo que muestra que en el fondo no es más que una manera de decir, mira, o sea, somos nosotros y porque podemos, vamos a matar a nuestro personaje estrella. Lo vamos a mear y le vamos a escupir. Y si no te gusta, no importa una raja. Total, ya se murió. Si realmente hubiesen tenido un mínimo de respeto con lo que Joel fue, hubiesen hecho de su muerte algo mejor que el circo que tuvimos. Esto es como si en God of War Kratos de repente se volviera pacifista con el tiempo y muriera por ello. Patético, patético. O sea, la verdad es que sí hay un Kratos viejo que evita el conflicto, pero si tiene que agarrarse a combos con un kill, lo va a hacer. O sea, sí podría haber sido Joel y no habría sido tan ridículo. Segundo punto, la escena del teatro. En esa escena te obligan a pegarle a Ellie. Bueno, yo no sé si hay un equivalente a esto en los videojuegos. Al menos en los que yo he jugado, no. Y es lamentable. Es lamentable como obligan a que le haga daño a un personaje que todo el mundo le cae bien. Lo único que yo voy a pensar es que en el fondo quieren alejarse de todo lo que es de Last of Us 1. Es decir, en el primero protege a esa Ellie, evitas que la maten. En el segundo le sacan la chucha. Es como un rechazo, un repudio al primer juego. Que en el fondo es por eso que sostengo que odia ante Last of Us 1. O sea, no hay otra explicación de tanto rechazo. Y si odia ante Last of Us 1, y puede permitirse mostrar que odia ante Last of Us 1, es paradójicamente por el éxito que este tuvo. De otro modo no hubiesen tenido el prestigio, la fama y la expectación sobre su segunda obra que les permitiera cagarla de tal manera y seguir vendiendo como churro del juego. En el fondo, odio lo que me hizo grande. Es como ese dicho que dice, muerde la mano que te ha de comer. Un poco rebuscado el dicho, pero creo que aplica la situación. Aunque lo cierto es que para sacar remakes y remases del primer juego creo que ahí sí que no lo odian tanto. Pero fuera de bromas, la historia de Last of Us 2 es en el fondo como ese compañero de clase Etty que siempre anda diciendo que todos valen mierda, que odia a todos, que odia a sus padres a pesar de que le dieron todo. Todo odia porque los ve como inferiores a él y en consecuencia se cree mejor que ellos. Pero que al momento de la verdad lo único que genera es rechazo y que no te quieras juntar con ese compañero porque todos saben que no es mejor que el resto y que su ego solo esconde el hecho de que por dentro está lleno de conflictos. Eso es de Last of Us parte 2. La historia por lo menos. La verdad, aquí quiero hablar de toda la parte donde controla Sabi de manera general. Así que vamos a partir por el inicio, en el teatro, en el clímax de la historia, donde se venía la escena que todos estaban esperando y de nada te cortan la onda y te hacen prácticamente hacer toda una campaña de nuevo. Que tardó más de 10 horas. ¿Qué mierda es eso? Qué weá. Literalmente yo ubico en sexto básico que habían tres formas de contar una historia. App o O, o sea, desde el inicio del lore. In media res, desde la mitad de la historia. E in extrema res, desde el final de la historia. Bueno, pues esto no es ninguna de las anteriores porque aquí juegas una historia que te van completando con flashbacks y cuando crees llegar al desenlace te hacen pasar otra historia del principio. Así que en realidad, más que el desenlace, pareciera ser la mitad de la historia. Y por supuesto, esta otra historia, cómo no, está repleta de flashbacks. Mi otro gran problema con Abby es que manda el ritmo de la historia a la mierda. Yo cuando partió la parte de Abby, yo juraba que era un flashback que no pasaría 15 horas en esa weá. O sea, yo de verdad estaba, digo, conche tu madre buena, ¿a quién le importa el papá de Abby? Yo quiero saber qué pasa en el teatro, ¿no wey? Lo que hace que te pases la etapa de Abby lo más rápido posible. Porque no estás jugándolo motivado. Tú realmente lo que quieres es saber lo que pasa en el teatro. Estás expectante de lo que pasará en el teatro. Lo que hace que no valores nada de esa parte. Una pena por lo demás, ya que la mejor misión y en general las mejores etapas jugables son con Abby. Yo entiendo que hay gente que lo de cortar el ritmo justo en el clímax le guste. Pero para mí, no es más que una manera arrogante de reflexionar que son capaces de hacer ese movimiento porque son Naughty Dog. O sea, si el juego no hubiese tenido la expectación que tuvo, ese movimiento se habría traducido en que la gente hubiese jugado a la mitad del juego. Sencillamente eso. Porque la verdad es que si no fuera The Last of Us, yo por lo menos también lo hubiese dejado ahí. Y me hubiese visto el desenlace por YouTube. O sea, perdónenme perdiéndome las mejores misiones. Pero es que en serio, esta weá te corta las alas, loco. Yo creo que hubiese sido mucho mejor que en vez de pasarse primero los tres días de él y luego los tres días de ahí, hubiese sido al mismo tiempo. Es decir, te pasa el primer día de Ellie, continúas con el primer día de Abby. Y así, eso hubiese sido mucho más orgánico. Segundo, te obligan a empatizar con Abby para que acabes jodeando a Ellie. Lo cual se conecta con el punto anterior del odio al primer juego. Pero al menos conmigo eso no funcionó. Primero porque la experiencia en la parte de Abby está obligatoriamente condicionada por el hecho de que lo único que quieres es saber qué pasó en el teatro. Así que quieres que pase lo más rápido posible. Y además, ¿cómo chucha quieres que uno empatice con una mina que literal tradiciona su bando y que ocasiona la muerte de sus amigos? A ver, primero, tradiciona su bando por ayudar a Ellie. Pero, a ver, loco, uno puede entender que Abby los ayude porque al fin y al cabo estaban jodidos y todo eso. Pero, loco, ¿eso la faculta a matar a sus compañeros? Ahí la dejo. Segundo, yo sostengo desde el minuto uno que Abby acarre la muerte de sus amigos. Cuando la buena se escapa, porque el que le gusta va a ser papá y que le dijo Oye, no creo que sea buena idea echarse a este buen en Jackson hay mucha gente. Oh, pobrecita, se puso celosa, así que trae al asesino de su padre a la casa donde están sus amigos y se le ocurre matarlo en el momento. Un movimiento que obviamente acarrea que llegue Ellie y le expone a todo ese show, lo que obviamente ocasionaría una respuesta a la misma envergadura. Y más encima la deja viva pensando que Ellie dirá Oh, qué buena es Abby, me dejó viva. Pico, bueno, Abby vale pico. La dura es que yo creo que si Abby hubiese matado a Joel antes de llevarlo al refugio y que la trama hubiera girado en torno a Ellie averiguando quién mató a Joel, yo hubiese logrado empatizar un poquito más con la mina. Pero así como veo las cosas, considero que es más que nada un egoísta de mierda que llevó a la muerte a su amigo y trae su niño a su bando, así que lo último que siento por ella es empatía. Y no, que haya salvado a Levo, que acaricie perritos o que le den miedo a las alturas no me va a hacer que cambie opinión, ya que estos elementos están únicas y exclusivamente para que empatices con la mina pero no aportan nada más al lore. Si no me creen, les voy a dejar la siguiente escena y ustedes díganme qué piensan y eso es Abby siendo la dura. Si voy a morir, voy a morir por mí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué no te volviste por nosotros? Guilta. ¿Qué? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Literal, la propia Abby confiesa que está salvando a Levo solamente porque siente culpa. Porque obviamente vas a sentir culpa si eres una mierda de personaje o una mierda de persona. Bueno, obviamente vas a sentir culpa y vas a ayudar a Levo. Así que eso está ahí para que empaticen con ella. Para que la vean como... Oh, está redimiendo las culpas. Se está arreglando. Pura lecera, gente. Pura lecera. Literal, el propio juego sabe que el personaje es penca y tiene que meter cosas para lavarle la culpa. Así que son elementos que no... Al menos en mí, no funcionan. Y por eso creo que Abby es un mal personaje. Porque no logra que yo sienta empatía por ella. Ni siquiera añadiendole cosas extras que no aportan nada más que el hecho de hacer que uno siente empatía con el personaje. No funcionan. Al menos en mí. Por eso no me gusta el personaje y lo encuentro malo. Por eso creo que es otra prueba de un derroche de capacidad al final. Una campaña entera con elementos que podrían haber sido perfectamente parte de un juego diferente a The Last of Us. Y con excelentes misiones y un montón de ideas interesantes e innovadoras si se quiere. Como el voz del rey rata. Un muy buen voz por lo demás. ¿Pero para qué? Para un personaje súper penca. Mala la campaña de Abby. Mala la wea. ¿Saben? Cuando llegué al final de este juego me quedé con un sabor amargo. Que la verdad no entendí hasta hace poco. Es que al final me pareció una basofia porque fue terrible hipócrita. A ver. Ya que. Por alguna razón. En el último minuto. Ellie después de haberlo perdido todo por su set de venganza contra Abby. Y cuando al fin puede matarla. De la nada One se vuelve no sé One Gandhi. Porque ya saben. La venganza nunca es buena. Mata la arma y la envenena. Primero. Esa lección quedó clarísima después de la pelea del teatro. O sea. No era necesario que el juego hiciera sufrir aún más a Ellie. Pero ya saben. El juego odia a Ellie. Y loco. Perdona. Pero no puedes llegar con la wea de la venganza en el último momento. Porque Ellie lo perdió todo. Lo perdió todo. Porque según ella no podía vivir si la otra wea lo hacía. También. Yo no puedo vivir si esta otra wea está viva. Pero al momento de la verdad. Como que. ¿Se acuerda de Joel? ¿Y cómo crees que se interpreta a esa wea? No sé. O sea. La verdad. Como yo lo veo. Se acordó de Joel. Y de que no lo puede perdonar. Porque el weón le cagó la vida. Y que por ello no vale la pena matar a Abby. Pero claro. Todas las vidas que se arruinaron en el camino. Esas dan lo mismo. De verdad que Ellie no haya pensado en ningún momento eso. En todas las más de 20 horas que dura el juego. Es cuanto menos cuestionable. Está bien. Está traumada. Y todo. Pero. Loco. Antes Ellie. Antes Ellie mató una embarazada. Y el propio juego te muestra que quedó para la cagada. Mucho más que con Abby. Y ni ahí. Pero bueno. Oviemos eso nuevamente. Perdona. Pero es que eso de que la violencia no es buena. Perdona. Esta wea está de Last of Us. Literal la sabada que te muestra con lujo de detalle el medio chasqueador. Que tú sabes que después lo vas a matar con un martillo con clavos. Donde literalmente cada vez que matas a un weón se nota la sangre de manera muy explícita. Básicamente un juego muy violento. Y que vienen diciendo no a la violencia. Es casi tan cínico como cuando te mueres en un Call of Duty. Y la pantalla de muerte te muestra mensajes contra la guerra. Weón. Si tu juego existe es porque hay violencia. Por montones. A quien quieres engañar. Yo entiendo que se tenga que concientizar sobre todo esto. Pero si tú ya tienes la edad para entender el lore y todo lo que conlleva. Tienes la edad para entender que la violencia y la venganza no son las soluciones. Así de simple. Así que no es necesario ser hipócrita. Mejor sean como Mortal Kombat. La wea es violenta y no le interesa aparentar que no lo es. A diferencia en a usted dos que quiere vender una imagen que no es. Imagino que creen que uno se compra esto solo porque es de Last of Us. Pero la verdad es que no. O sea al final es una mierda. Es una mierda al final. O sea a Ellie en ningún momento se le ocurre parar con la venganza. Salvo cuando ya lo perdió todo. Y. De la nada. Uno de los juegos más violentos de la Play. Llega diciendo no a la violencia. ¿Qué? ¿Qué? Mala la wea de final weón. Mala. En conclusión. Después de The Last of Us 1. Naughty Dog recibió un prestigio que hizo que se le subieran los humos a la cabeza. Y que se llenaran de soberbia. Lo que provocó a su vez que The Last of Us 2 contara con una historia absolutamente fracasada. Ya que el estudio se dedicó a flexear todo lo que eran capaces gracias al prestigio que les provocó The Last of Us 1. Flexeando su capacidad técnica. Su posibilidad de ridiculizar aquello que los volvió grandes. Su capacidad de cortar el ritmo de la historia en el clímax. Es cierto es jugar una historia totalmente distinta. Y su capacidad de hacer un final totalmente cínico. Y malo. ¿Y saben lo que esto esconde? Esto esconde el sencillo y triste hecho de que en el fondo no saben qué hacer con el éxito. Yo creo que tienen miedo de no lograr un éxito igual. Por lo que meten todas las ideas que podría ser una historia totalmente nueva. De una nueva IP. Como por ejemplo Lev. Que perfectamente podría haber sido un juego aparte. Explorando todo lo de los Serafita y el conflicto que les generaba el hecho de que Lev sea transexual. Y se dedican un poco a hacer cualquier vaina. Porque saben que nos la vamos a tragar porque es The Last of Us. Después da por el prestigio que tienen. De otro modo como explican todas las ventas que tuvo. Y que hayan sacado un remaster. Así que en el fondo este flexeo les salió la raja. Por lo que no tienen ningún incentivo para cambiar. Pero no quita el hecho de que a lo mejor no estaban preparados para la fama tan extrema que tuvieron. Ya que IPs nuevas desde entonces no han sacado. Y no olvidemos que este es el mismo estudio que a finales de los 90 y con Crash Bandicoot. A principios de los 2000 con Jack and Daxter. A mediados de los 2000 con Uncharted. Y a principios de los 2000 con The Last of Us. Y pare de contar. Consideremos que ya estamos casi a mediados de la década de 2020. Y no hay nada nuevo. Según detuvieron el desarrollo en online de The Last of Us para trabajar en sus proyectos single player. Pero como lo dije en el video de la opinión sobre este tema. No les creo y honestamente. ¿Se puede creer en un estudio que ni siquiera es transparente con sus trailers? Ahí la dejo. Así que en definitiva. The Last of Us parte 2. Es ese compañero de clase de Eji que se cree mejor que el resto. Pero que en el fondo está lleno de inseguridades. Puta que costó hermano. Pero al fin ya está listo. Probablemente este es uno de los guiones más largos que he escrito. Pero terminarlo se siente satisfactorio. Como siempre les digo. Pueden manifestar su apoyo a este contenido de muchas maneras. Like, comentario, suscripción. Todo bienvenido. Y además quiero escuchar su opinión. O sea si le gustó la conclusión. Si le gustó el análisis. Que se puede mejorar para el siguiente análisis. Y todo lo demás. O sea en resumen si te gustó el video. Y si no ¿por qué? Toda opinión quiero escucharla con respecto al tema. Para que se arme el debate. Como siempre digo. Debate enriquecedor. Intercambio de ideas. Impecable. Así que yo. Sin nada más que decir me despido. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.